Hemos celebrado la tercera edición del C-Connect. La verdad es que estamos muy contentos porque es un evento que va cogiendo fuerza dentro del ecosistema andaluz y sevillano. No podíamos tener mejores partners que la Junta de Andalucía y B-Startup del Banco Sabadell y eso se nota porque cada vez va viniendo más gente interesada, tanto de las universidades, las escuelas de negocio, los foros empresariales, de inversión y administración pública y eso nos ayuda mucho a divulgar un mensaje que es apoyar el talento andaluz, hacer que también se especialice cada vez más en el sector de la innovación, el emprendimiento y la tecnología, que es de lo que nosotros sabemos. Lo que queremos es consolidar este evento en toda Andalucía y aunque insistimos mucho que la plaza es Sevilla, queremos atraer al final profesionales y proyectos de todo el territorio, darles visibilidad y de alguna manera ayudarles con ningún interés, porque de verdad lo hacemos todos con muy buena voluntad, que consigan algo que es muy complicado para ellos, que es inversión, financiación, para que sus proyectos en el futuro sean viables y además puedan transformar toda la comunidad andaluza en una comunidad más próspera, sobre todo en estos sectores. Se han presentado muchísimos proyectos, la verdad es que esta convocatoria se va anotando, que el evento se va consolidando y al final de los cuatro seleccionados que han podido presentar hoy venían de sectores muy sólidos y presentaban soluciones que apoyamos nosotros siempre en todo lo que es la transformación digital de una industria. Finalmente, la verdad es que estamos muy contentos con el ganador, Vestigia, porque es un producto tecnológico que es de lo que sabemos, ha habido unanimidad en el jurado y lo que hace que ponga el listón muy alto para los próximos eventos.